Bienvenidos a ND Noticias, extienden la audiencia contra los acusados de triple asesinato. El próximo 28 de abril se programará el juicio contra los cinco acusados de participar en los asesinatos en el barrio Los Ángeles de Managua. La Embajada de Estados Unidos premió a adolescentes en el Día de la Tierra. El proyecto ganador consiste en la promoción del uso de bolsas ecológicas en lugar de bolsas plásticas. En internacionales, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco visitara Cuba. El viaje está programado como una parada previa a su gira por Estados Unidos. En deportes, Otronica participará en el programa The Ultimate Fighter Latinoamérica. Christian Robocop Soto formará parte de la segunda temporada del programa de artes marciales mixtas. En fama, Ben Affleck explicó por qué decidió ocultar información en un programa sobre sus ancestros. El actor aseguró que estaba avergonzado de un antepasado que tenía esclavos, pero afirmó que nunca censuró el tema. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.eluevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.